A DJ Sammy, DJ Sammy y la más viral, Yaeli y la más viral, hicieron mucha controversia con su relación. Hicieron mucha controversia, mucha controversia. Como todo el mundo dijo, que esa relación fue supuestamente para ellos darle promoción al tema. Pero se vio que pasó el tiempo, que pasó el tiempo y ellos seguían todavía en amor. Y ahí mucha gente comenzó a decir que supuestamente ellos están viviendo juntos. También salió un video de Yaeli y la más viral, saliendo de la casa de DJ Sammy en su Mercedes, en hoja, acelerando, acelerando, o sea, guau, 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 saliendo en hoja. Y ahí todo el mundo comenzó a decir que supuestamente DJ Sammy y la perversa terminaron. Y ahora vemos a Yaeli, la más viral, publicando unos estados de que mejor sola, que ella se sienta mejor sola, que ella siempre ha estado sola, que ella esto, que ella lo otro. Y ahí todo el mundo está diciendo, que como ya la gente, ya la gente le dio banda. Ya la gente pasó de ella, de toda esa controversia que ellos hicieron para lanzarle ese tema. Ahora dicen que la perversa, que Yaeli, la más viral, anda publicando estados de amargue para darle promoción a otro tema que viene. Anda publicando estados de amargue para darle promoción supuestamente a otro tema que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Y es que los artistas no pueden pegar, tirar un tema y pegarlo sin buscar controversia, sin hablar de nadie? ¿O ahora va a ser que primero hay que hacer controversia y después lanzar un tema? Ay, bobo, ay. Está subiendo supuestamente estados de amargue para que la gente crean que no está con DJ Sammy para darle promoción a otro tema que viene. Ay, bobo, con la más viral. Y DJ Sammy y Jan Quesada.